El día de hoy nos encontramos ubicados en el Canal Torta, en el tramo del sector del barrio La Uribe, Alameda 170, en la localidad de Usaquén, en convenio con la empresa de acueducto AVR. Nuestro equipo operativo se encuentra realizando actividades de limpieza en el canal, tales como bordeo y extracción de residuos no aprovechables. Desde el componente social tenemos la responsabilidad de sensibilizar y educar a la comunidad para que no arroje ningún tipo de residuo a esta estructura. Estas acciones tienen como propósito disminuir el riego y inundación en época de lluvias en la ciudad de Aguas de Bogotá. Cuidamos agua, cuidamos el tiempo.